Cuando mi voz cerca de ti escuches piensa morena que a ti te canto porque aunque lejos de ti me encuentre piensa que mi alma lo que pretende cerca de tu alma por siempre está Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y no se paran Olvidar todo quizá lo logre pero aseguro que lo difícil será borrarme tu linda cara Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando a que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Música Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el cielo estaré esperando Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Música Música Gracias por ver el video